Muchísimas gracias. Vamos a compartir un panel que realmente, tengo que decir que es un honor para mí moderar. Vamos a hablar un poquito de la inteligencia artificial en la escuela, que es lo que nos trae a esta formación particular. Y tratar de introducir dos preguntas que vamos a tratar de trabajar durante todo el curso, que son ¿por qué? No con qué, porque si no estaría en poder trabajar durante todo el curso y no ver a Andrea, así que vamos a trabajar con qué y con él. Si ven todas esas imágenes, vamos a hacer un poco interactivo. ¿Qué tiene que ver con él? ¿Qué les parece ver con él? Está simple. ¿Series? ¿Están oscuras? Están en búsqueda. Búsqueda. ¿Ves? Usan algoritmos. Esas cinco imágenes en particular, por YouTube, Spotify, Netflix. Un gatito muy guaito con un filtro en Instagram. Y algo común, aunque parezca raro, es que parte de sus funcionalidades dependen de desarrollo realizado con inteligencia artificial. ¿Vale? O sea, ustedes son usuarios de inteligencia artificial, pero a todos no lo saben. Y son usuarios desde hace mucho tiempo. ¿Está bien? ¿Está bien? Eso me interesa siempre recalcarlo, porque no es que la inteligencia artificial nació en marzo del 2022, cuando interrumpe Charles E.P. Es más, en particular, si uno chusmea un poquito la métrica de Uber, se encuentra que el gran interés de la población en cuanto a la inteligencia artificial, sea un pequeño picol, 5 o 6 de marzo del 2023, que es cuando mediáticamente explota la extracción de Uber. Es lo que vemos en Instagram. Entonces hay un vínculo muy directo, el conocimiento popular, que vincula la inteligencia artificial con esta super, que realmente argentina, que se ha puesto de moda y se ha utilizado de nuevo. Lo que hay que tratar de construir es que la inteligencia artificial tiene muchísimos años. Y cuando digo muchísimos, escuché también eso, escuché los profesóricos de antes. ¿Está bien? Teóricamente, o por ejemplo, el nacimiento de la inteligencia artificial como disciplina, como campo de investigación, está en 1950. Y recién nosotros, nos empezamos a introducir un poquito más con el nacimiento de Charger. ¿No? En 2020. Ahí se te encarga la diferencia. Obviamente no sabemos tanto, porque estuvo abrido un tiempo, porque los desarrollos computacionales y infraestructuras no permitían que esas ideas iniciales pueden ser o pudiesen arrosarse de la forma que se están dando. Pero eso es para el contextualizador que es algo viejo. En particular, el que le puso el nombre de inteligencia artificial se arraejó un poquito. Y por supuesto, inteligencia computacional que tiene un poquito más de sentido para tratar de no confundir lo que está bien. Y a mí lo que me preocupa profundamente está, este es mi figurina, slide que utilizo en casi todas las charlas, son estos nativos digitales en las economías. Por haber nacido, en la época de las computadoras, de la inteligencia artificial, suponemos, por hecho, que son nativos digitales. Que saben utilizar las otras tecnologías. En realidad estamos hablando de consumidores. Son como un consumidor computacional. Lo cual no lo hace nativo. Si fuese nativo pudiese conocer cómo funcionan esos artefactos y no ser solamente un consumidor. Y de la misma forma que nosotros venimos utilizando las herramientas, como Spotify, YouTube, inteligencia artificial, nos irán recomendando un montón de cosas para los chicos también. Ese es el foco particular que me motiva para poder trabajar en sus contenidos digitales. Para mí es una misión muy importante y enraicar en nosotros como docentes. Y también esto es súper interesante, es que no hay una definición común en el campo, entre pares científicos, no le damos una definición. Pasa algo para decir con el pensamiento computacional. Son esas frases que se vuelven de moda y las empezamos a usar un montón, porque aplican en ciertos campos y se utilizan. Pero no podemos dar una definición particular de la inteligencia artificial, porque lo cual es lo mismo que usé con el pensamiento computacional y es un fenómeno similar. Fíjense que también se demarca en palabras que se ponen de moda para aplicar en el contexto educativo. Si lo que podemos decir es que la inteligencia artificial es una de las disciplinas de la ciencia de la computación. Es más, sin ciencia de la computación no podemos hablar de inteligencia artificial. Desde las bases conceptuales que hacen su desarrollo, a la misma infraestructura que permite construir los modos y los aplicaciones que utilizan hoy en día. Lo que hacía antes, hubo un par de inviernos donde no hubo desarrollo basado en inteligencia artificial porque los resultados eran malos. Y aparte tenemos el borde cómputo y la capacidad de almacenamiento que tenemos aquí. El almacenamiento para guardar montones de datos. Y la capacidad de cómputo para hacer cálculos de una manera eficiente, pero sin muy rápido. Eso permite que explote a partir del 2006-2007. Sin, en ese sentido de poder interiorizarlo dentro de la ciencia de la computación, lo podemos pensar a la ciencia de la computación como una disciplina que nos permite pensar cómo utilizar tecnologías computacionales para resolver los problemas. Y en eso, también entra la inteligencia artificial. Entonces, como dije hace un rato, la computación le brinda la infraestructura y la base conceptual para hacer inteligencia artificial. No podemos hablar de inteligencia artificial si no procedemos a la ciencia de la computación. Eso lo vamos a saltar porque lo vamos a poder hacer en el libro. Esto lo vamos a hacer en el libro. Esto lo vamos a hacer en el libro que alianza la clase que viene. Pero sí me interesa recuperar otras emociones vinculadas al uso de estas herramientas que, como decían al principio, nos permitieron resolver todos nuestros problemas como el programa de reforma a cambio de la realidad de nuestro trabajo. Como es muy útil para ciertos campos, es muy útil resolver tareas concretas, es más, yo soy técnico optimista con respecto al desarrollo de inteligencia artificial, también tenemos que considerar situaciones particulares donde su uso genera pequeños o grandes inconvenientes. Como por ejemplo, que Amazon, en su momento para hacer más eficiente el proceso de contratación de personas, dijo, che, agarramos todos los seres históricos que tenemos, no contratemos a una persona de recursos humanos, y que decida cuáles son los supercandidatos a un modelo de inteligencia artificial. Bueno, no contratamos peces. Y eso está, lo vamos a dar durante el curso porque tampoco quiero spoiler, porque depende fuertemente de qué currículum o qué se ven que hay dentro de su sistema. Es decir, que las empresas tecnológicas generalmente trajan más mujeres o más valientes. Para tener en cuenta, para repensar críticamente esta construcción ciudadana que vamos a volar más adelante. También pasó esto, parece un chico, pero una empresa que desarrolla automóviles, una empresa china que se botó automóviles, y decidió no contratar el sistema para detallar el sistema que está volviendo, es una empresa europea. El titular es muy gracioso, pero estamos en una solución racista. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te digo, prueba como yo buscaba el pelo largo. Y la gente me dice, prueba lo que se siente ser mujer. Me dice, Esa es la inteligencia. Esa es la reproducción de sesgos, estereotipos que nosotros vamos a trabajar durante el desarrollo. Y después vamos a pedir ese equipo que está muy bueno, no por decir que es gracioso, sino que es gracioso. Ya que también es lo que yo se abro mucho, es un consul que tiene estos modelos de lengua. Es habitual que en vez de googlear, usar el encarca, yo estoy explotando el encarca, pero eso no googlea porque si nos botamos a chat y preguntemos, che, pasamos de la receta de, bueno cuando la pandemia pasa mal, pasamos de la receta de, si google está ahí abajo, miren lo que consume google, una búsqueda de google, miren lo que consume la artística de gpt, olvídense de club, y esa es la predicción de lo que va a consumir google cuando abre a su sistema de búsqueda indigencia artificial. Un ejemplo guapo, un día en el cual funciona el chat de gpt, equivale a la energía que usan 120 dólares argentinos al año. Para referenciar, no es que lleguen a su casa el día google, voy a hacer una búsqueda en gpt, no, capaz que podría ser google, es que va a cambiar, pero bueno, esas cosas impactan y modifican muchas cosas. Y en ese sentido, me gustaría cerrar de base a este, esto me está explico, en por qué pensar la ciencia de la comunicación y la inteligencia artificial de las escuelas, y la propia saque de una frase de Cecilia Martínez que estaba presente. Primero para la construcción de ciudadanía, obviamente que quiero que mi estudiante conozca cómo funcionan estas tecnologías para que deciden cómo utilizarlas, para dejar de ser un consumidor y ser un usuario crítico, que tenga en cuenta el impacto ambiental, por qué no, y que reflexione y evalúe los resultados obtenidos. Eso es fundamental. Como decía en el nuevo principio, construcción de usuario crítico, no un consumidor por sí. Demandar la no vulneración a los derechos. Yo no quiero que esto impacte mentalmente la forma que lo hace. Y no me interesa. Hoy en día, estos modelos representan el 5% de la electricidad mundial. Después vamos a hablar de este curso. Pero bueno, ¿de dónde salen las plantas? ¿Cómo se construyen? ¿De qué minerales se utilizan? Hay un montón de pensamiento crítico por la información de nuestros estudiantes. ¿Crear unas distribuciones y herramientas? Sí. También quiero que los chicos y las chicas sean creadores de soluciones computacionales, pero de forma crítica. Nosotros al principio, cuando empezamos hace 10 años, le decimos, che, yo quiero que dejen de ser usuarios para que sean integrados a la tecnología. Bueno, ahora quiero que dejen de ser usuarios, pero para que sean integrados críticos de tecnología. Es de la formación de usuarios. Y ahora sí, como decía de la Ceci, justicia es público. Lo que Juan sí dice, no aprende en la escuela, no lo aprende en la escuela. Y hoy en día, la inteligencia artificial, de cierta forma, transforma la vida, nuestra vida y la de nuestra estudiante. Así que necesitamos de agradecer a todos los compañeros. Muchísimas gracias. 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 Gracias.